Buen día a todos. Bueno, primero de todo les quiero pedir paciencia porque es difícil dar una disertación, explicar algo cuando no se ha escrito, no se ha publicado, no se ha desarrollado por escrito bastante. Y toca hacerlo de una manera improvisada que hasta ahora es la única manera que, bueno, esta es la manera en que logro poder explicar algunas de las cosas que he desarrollado. No se ha desarrollado en la forma de escribir, o en la forma de escribir, y la única manera que yo a at least sé cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo hacer lo que yo he desarrollado por unos años en mi cabeza, es con este medio de un medio de mi laptop. Claro.